Él queda en calidad de prendido, va a ser imputado y por qué delito? Él ha quedado prendido en base al 226 por el delito de robo agravado y va a ser puesto a disposición de la autoridad judicial. Lindo Prieto, investigado por el robo de la caja fuerte, junto a otros jóvenes, fue prendido por la policía en fronteras con el Brasil y trasladado hasta Santa Cruz para su toma de declaración sobre esta denuncia. La fiscal indicó que este ciudadano ya tenía orden de aprehensión en su contra, al igual que las otras tres personas. Los indicios que hemos recolectado son indicios lícitos que están debidamente fundamentados en la resolución de aprehensión y que se debe hacer conocer en un primer momento a la autoridad jurisdiccional. Es él el que debe valorar estos indicios. En las últimas horas también se logró la aprehensión de Saúl Vargas, quien estaría implicado en este caso. Bueno, por una resolución que el Ministerio Público ha emitido conforme lo establece el artículo 226, de que estas personas serían con probabilidad autores y partícipes del delito de robo agravado. También se libró orden de aprehensión contra Luis Andrés Gutiérrez, quien por ahora no ha sido habido. Bueno, en este caso existe ya una orden de aprehensión en contra de uno de ellos y bueno, esperamos que... ¿Quién sería esta persona, doctor? Si no me equivoco, sería Leonardo.